Hay una frase que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios y que siempre me ha llamado la atención. Dice Pablo, Cristo no fue primero sí y luego no. Y dice, en Cristo todo ha sido un verdadero sí. Cristo es el sí de Dios. Cristo es el amén de Dios. Es decir, que toda la firmeza de Dios, la firmeza de sus promesas, la fiabilidad que podemos tener con respecto a Dios, pues se ha manifestado en Cristo. Esto en sí mismo es una hermosísima noticia, porque esto nos está indicando que nosotros podemos apoyarnos en Cristo. Pero yo quisiera que aplicáramos este texto sobre todo de la siguiente manera. A ver, mis hermanos, démonos cuenta que un mensaje para ser creíble tiene que ser estable, tiene que ser permanente. Lo que quiero hacer es mostrarte la importancia de eso de que Cristo ha sido un sí, un verdadero sí, un sí rotundo, un sí permanente. Y lo voy a mostrar por contraste, así como me enseñó Santa Catalina. Es decir, ¿qué pasaría, qué pasaría si hubiera un cambio, si no fuera como es Cristo el sí permanente, sino una especie de sí pero no? Mira, eso está sucediendo, no es una pura hipótesis mía. Cuando se quiere cambiar la doctrina de la iglesia, ese es un sí pero no. Hasta hace pocos años estaba perfectamente claro que si una persona está viviendo en adulterio, así le pongas un nombre más suave, más delicado, políticamente más correcto, entonces ya no lo llamas adulterio, ahora lo llamas casado o vuelto a casar, o divorciado o vuelto a casar. Ahora, si la persona tiene un matrimonio válido ante Dios y vive con otra persona, eso se llama adulterio. O sea, empecemos por no cambiarle el nombre a las cosas. Y estaba muy claro hace un tiempo en que si una persona está viviendo en adulterio, pues esa persona, objetivamente hablando, no debe acercarse al sacramento de la comunión. No es que esté condenado, es que la iglesia a través de ese, esa enseñanza, le está recordando, mira, comulgar no es simplemente abrir la boca y comer una hostia consagrada. Comulgar es que tu vida se adecue cada vez más al plan de Dios. Pero si tú estás viviendo en conflicto y en ruptura con el plan de Dios, probablemente por debilidad, por circunstancias, por lo que tú quieras, y todos somos débiles y todos tenemos circunstancias, pero si tú estás manteniendo tenés a vida, tú no debes comulgar. Pero de repente empieza una enseñanza confusa, una enseñanza que dice sí, pero no. Es decir, no debería ser, pero hagamos de cuenta que sí es. Eso hace mucho daño. Eso causa una confusión muy grande en muchas personas. Eso destruye mucho la fe. Ese es el famoso sí, pero no. Y eso no puede ser. En realidad, toda incoherencia en nuestra vida cristiana es un sí, pero no. Por ejemplo, si nosotros predicamos a un Cristo que vivió en generosidad, en pobreza, en humildad, y nosotros queremos vivir en medio de privilegios, y en medio de lujo, y en medio de comodidad, lo que estamos diciendo es, sí, este es el Evangelio, pero no, no es lo que yo vivo. Eso nos lo ha recordado el Papa Francisco. Y por eso él predica tanto la necesidad de una auténtica sobriedad. Estamos llamados a vivir, sobre todo nosotros, sacerdotes, a vivir en sobriedad. Y si no lo estamos viviendo, entonces es un sí, pero no. Si tú dices que eres seguidor de Cristo y no vives como vive Cristo, en esa sencillez, en esa generosidad, en esa abnegación, en esa donación, tú estás diciendo, sí, ese es el Evangelio, pero no, no me interesa. Entonces, yo lo que quiero que recojamos de estas palabras de San Pablo es que son una tremenda, una potente invitación a que por fin seamos coherentes, a que por fin asumamos nuestra vida y por fin hagamos de nuestra vida ese Evangelio que el mundo, aunque rechace, sigue esperando y sigue necesitando. Amén.